Por la sangre de mil penas va el dolor huyendo a ciegas Por la sangre de mil penas va el dolor huyendo a ciegas La chica sabía de angustia y aquel salombre de penas La chica sabía de angustia y aquel salombre de penas Por el amor que me dices pago todas las miserias Es por eso que en la vida como lo pago con penas Es por eso que en la vida como lo pago con penas Por el que me faltas hoy es que mis manos morenas Por el que me faltas hoy es que mis manos morenas Ni acarician ni trabajan, son malas y no son buenas Ni acarician ni trabajan, son malas y no son buenas Por el que me faltas hoy es que mis manos morenas Y en cosas del amor siempre me pagan con penas Y en cosas del amor siempre me pagan con penas Por la sangre de mil penas va el dolor huyendo a ciegas La chica sabía de angustia y aquel salombre de penas La chica sabía de angustia y aquel salombre de penas Por el amor que me dices pago todas las miserias Es por eso que en la vida como lo pago con penas Es por eso que en la vida como lo pago con penas La chica sabía de angustia y aquel salombre de penas